De los novesitos que se andan escuchando, claro que sí Ismael Zambada se llama, saludo compa Pelochino Compa Cotato, hasta Cherrio, viejón Camero Nogales, compa Pelochino, Jala Rambó Seriedad, y sobre todo respeto, cualidad Por la gente ser honesta, como de acá La tierra de los sombreros Caminar, solamente con los ritos de la maldad Pa' que me entiende a los míos Amistad, sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios, no lo ha querido, mi pasión Ha sido el ganado, tengo al calor Helados son los partidos La razón, esa es para el que la seña La misión, es muy mala Confeciera la traición Repentro bajo la tierra Charolear Charolear, diciendo que borra el corso Se encontrar, eso jamás lo disculpo La lealtad, es algo que aprecio mucho Poderé, nunca les fallo Y queré, por los caballos Por los caballos, por los ciels Para apostar en los gallos Y no hay, rampada al árbol mayor Continuar Continuar Los chorritos son invitados A mí con mucho gusto Continuamos y avanzamos Somos la receta de la sierra